del concubio de Nicea, del año 325. Con un poco de esfuerzo, hemos logrado, creo, poner las bases para entender bien cuál es el problema que subyace bajo de la explicación que vamos a dar hoy. Para reducirlo a su mínima expresión, diríamos así, hay realmente un problema en la fe cristiana, problema fundamental y trinitario, en este momento trinitario, este mismo, extendido hacia adelante, será cristológico en las próximas lecciones. Un problema trinitario y es cómo compaginar en Dios la Trinidad y la Unidad. Eso es todo. Y tenemos dicho además que, como es una tensión, como Dios es uno y trino, y no es trino en uno ni uno en trino, sin más, sino que este elástico que está entre el tres y el uno, se tensa, puede romperse, pero al tensarse, más bien tiende a propender hacia el uno, a expensas del tres, o hacia el tres, a expensas del uno. Se puede decir demasiado que Dios son tres, y entonces la unidad de Dios queda difícil de entender, o se puede afirmar demasiado que Dios es uno, y entonces la diversidad en las personas es difícil de entender. Esto desde el primer momento. Jesucristo, además, como hacía y como debía ser, enunciaba las cosas sin explicarlas. Yo y el Padre somos la misma cosa, por ejemplo. El Espíritu que procede del Padre vendrá sobre vosotros y os iluminará y explicará estas cosas. Son expresiones de Cristo. Está claro que se refiere a la Trinidad, o por lo menos a realidades de Dios, que al final el mismo sintetiza, cuando en el capítulo 28 de San Mateo manda a los discípulos a predicar, y les dice que los que creyeran han de ser bautizados, y lo han de ser en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sin más. Son tres. Son tres, pero se está hablando siempre de un solo Dios. Dios es la religión judaica que llega hasta Cristo, y en la cual insiste siempre el Señor, diciendo que Dios es Dios, es el Padre del Cielo, y es uno. No son muchos. No estamos en politeísmo. Por otra parte, jamás el cristianismo, a un herético, ha caído en un politeísmo. Nadie ha dicho entre los cristianos primitivos que Dios sean tres dioses. Eso jamás lo encontraron. Dios no son tres dioses. Dios son tres. Tres no sabemos qué, pero tres. Pero tres, no tres dioses. No tres realidades distintas en el sentido separado, que sean autónomas cada una de ellas. Esto no. Que tampoco se ha dicho nunca que Dios sea uno, sin distinción ninguna de personas, que sea uno, uno. En todo caso, que se manifiesta, esto sería sabelianismo, que se manifiesta como poder, o como creador, o como hijo, o como santificador, y las personas de Dios no serían más que unas luces, emanaciones, o caretas, que la única divinidad se pone según se presente. Así estaban las cosas alrededor del siglo IV, principios del IV, cuando han terminado las persecuciones con Diocleciano, y ha venido la paz de Constantino a partir del año 312. En este momento, cuando la Iglesia está en paz, empiezan, no las discusiones que tenemos de antes, recuerden el sabelianismo del siglo II y III, o recuerden el patripasianismo, Luciano de Samosata, que ya son del siglo III, pues están en persecución todavía. Ahora que tenemos paz, la Iglesia tiene tiempo, y empiezan a perfilarse las primeras ideas que quieren ser explicadoras del misterio de Dios. Creo que también dije el otro día, y lo quiero recordar ahora, que para aquellos que se dedican al catecismo y al catequizar, han de evitar una definición de misterio, estoy hablando ahora de misterio, el misterio de Dios. Una definición del misterio de Dios que podría llevar a esta, a esta consideración, la siguiente. Vamos a ver, si dices que Dios es un misterio, ¿por qué se empeñan los tontos del siglo IV en meterse en ese misterio? El misterio sí es un misterio, esto hay que entenderlo, un misterio no significa que no se pueda profundizar, más todavía, no significa que no se deba, no se deba profundizar un misterio. Misterio no significa que es una esfera impenetrable, no, en absoluto, estamos obligados a saber dar razón de nuestra fe, de alguna manera. Misterio significa que aquella realidad fundamental, por ejemplo, la Trinidad y la unidad de Dios, este misterio. El misterio es una realidad tal que tú te debes meter a profundizar en ella, digamos, a sumergirte en ella como un buceo en el océano. Pero, si es misterio, de verdad significa que por mucho que te metas, después de dos millones de años de inmersión, lo que te quede por descubrir será más que lo que hayas descubierto todavía. Esto significa. No, por tanto, que el misterio no sea un lugar abierto en el cual te puedas meter como en el mar y te debes meter. Misterio significa que por mucho que te metas o que nos metamos todos durante millones de años, al final, lo que sepamos que será mucho, evidentemente hoy sabemos mucho más que hace dos mil años, al final, lo que sepamos por mucho que sea, será infinitamente menor que lo que nos quede por saber. Eso es un misterio. Por tanto, partimos hacia una aventura que sabremos que terminará en nosotros y no en ella. ¿Vale? Nos sumergimos en un mar y iremos metiéndonos cada vez más profundamente y cada vez descubriendo más paisaje en este mar. Pero sabiendo que esta aventura de meternos en el mar, antes acabará el mar con nosotros que nosotros con el mar. Eso es un misterio. En cambio, si yo me meto y digo, no, aquí hay un problema que discutir, pero me figuro que yo en veinte años lo tengo resuelto. Esto no es un misterio. Es una investigación. Pero el misterio se investiga, es investigación. Mientras se investiga, pero ya hay una premisa anterior que dice así, tú debes investigar. Pero cuando lo sepas todo del misterio, sabrás una mínima parte. El misterio siempre subsiste. Hay que investigarlo. Digo, pues, después del paréntesis, que a partir del siglo IV, tiempos de Constantino, sitúense, por tanto, en la parte de la Iglesia, empiezan las discusiones serias sobre la Santísima Trinidad. Y todas las discusiones están sobre dos pivotes. Dos, solamente. Primero, Dios son tres. No digamos que irán después personas. Dios son tres. Dios es trino. Con una pregunta, una afirmación con una pregunta. Dios es tres. Y siendo tres, ¿cómo es uno? Ahí quedan. La afirmación es plural, ternaria. Dios es tres. Y como siendo tres es uno, es el problema. Y la otra postura, la que pivote al revés. Dios es uno. Y como siendo uno son tres, la pregunta es al revés. Lo que en uno es pregunta, en otro es solución. Y lo que en el primero es solución, en el otro es pregunta. Dios son tres, ¿y cómo es uno? Dios es uno, ¿y cómo son tres? Y todo está en la afirmación. Hay quien afirma tanto el tres, Dios son tres, de tal manera que el uno es una pequeña tontería de aquí, una solución. Y el otro es lo contrario. Dios es uno. Y es tan uno que lo de tres son, pues, una disquisición de la divinidad, un juego que está haciendo. De todas formas, la tensión no la evitaremos. Este es el misterio. Nosotros sabemos más, partiremos de profundidades que no conocieron los viejos, pero sin embargo lo que incluimos que hay por ahí delante es infinito, es el misterio. Y también dijimos el otro día, y ya acabo, la orientación, que la orientación de Dios ternaria, la afirmación que dice, Dios son tres, Dios son tres. Noten la afirmación siempre, lo fundamental, para no perderse. Sobre todo si hay que enseñarlo a otros. Dios son tres, y como es uno, como es uno, esta afirmación, Dios son tres, es de Antioquía, que es la capital escuela, una de las dos escuelas fundamentales del cristianismo oriental, a caballo entre Europa y Asia, punto de comercio y de caravanas, punto de riqueza, de bienestar y de mundanidad. Por tanto, un punto de dispersión. Claro, como son dispersos, esta dispersión geográfica e histórica, incluso de culturas en Antioquía, envuelve o pinta de color la escuela. La escuela antioquiana es una escuela dispersa o pluralista, por tanto, para hacer un examen y saber si se ha entendido esto, es muy fácil. Vamos a ver, sobre la trinidad hay dos posturas, que Dios son tres y que Dios es uno. ¿Qué escuela va a defender que Dios son tres? Si se ha entendido, la respuesta inmediata, Antioquía, que es la plural, que es la dispersa, que es la comercial. En cambio, hay otra escuela, hacia más, más a poniente, en la decadría de Egipto, en el norte de Egipto, que es unitaria, es una escuela platónica, una escuela de idealistas, de centro, todavía está pintada el cogole aquí del centro del otro día, es la escuela del centro, la que parte del centro, es Alejandría. Alejandría, entonces, hará la afirmación por la unidad. Si yo digo, Dios es uno, lo de tres es accidental, ¿quién hace esta afirmación? Alejandría. Bueno, pues ahí está. Como son las dos grandes escuelas que están formando los grandes cristianos, que son los monjes y los obispos y los pensadores, del siglo IV y V, en el siglo V hay una eclosión de sabiduría en la iglesia, es el siglo de los padres de Grecia, ¿no? Los capadocios, por ejemplo, San Basilio, San Gregorio Niceno, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, que vendrá después, y por la parte de Alejandría, Alejandro de Alejandría, Dionisio de Alejandría, Atanasio de Alejandría, Clemente de Alejandría, y Origen es el monstruo. Toda esta gente de escuela, que son sabientes, difícilmente se dan en un solo siglo, tantas cabezas pensantes y también pensantes, como en el siglo IV y V. Entonces, todo nació en estas dos escuelas. Y curiosamente, si solamente hubiera una escuela, por ejemplo, la Alejandría, el pensamiento de la unidad de Dios se habría profundizado más, pero hoy quedaría por estudiar la trinidad de Dios. Si no hubiese habido oposición, sabríamos de Dios por un cauce, pero ignoraríamos los otros caucos. Y es curioso que ya en el momento de estallar el pensamiento cristiano, en serio y en paz, en la paz de Constantino, estalla en dos vertientes, que se compensa mutuamente, lo cual es muy bueno. La tesis y la antítesis caminan parejas. Y por tanto, lo que afirme Alejandría, tenderá a negarlo Antioquía. Y lo que afirme Antioquía, tenderá a negarlo Alejandría. Con lo cual, se liman las asperezas de cada escuela y el pensamiento se hace mucho más preciso, aun cuando, insisto, el misterio queda siempre. Bien, pues ya está. Ahora hemos situado. Las discusiones iban, como todo el mundo sabe y dijimos, por los dos lados. Por ejemplo, el lado del modalismo, esto es Alejandría. Dios es uno. Lo ternario en dos son modos de Dios. Modalismo. O sabedianismo es igual. Modalismo, ya está listo. Son herejías. Pero cuidado con las herejías. He de repetirlo del otro día para que no seamos crueles con los herejes. Entonces, la herejía puede ser de una cabeza vacía, pero no llegará muy lejos. Una tontería de una cabeza vacía tiene los pasos contratos. Las herejías que duran, y todavía duran estas, es que son buenas. Y herejía no es necesariamente ni principalmente un error de principio, sino un error de exageración. ¿Sageración quiere decir? Que yo hago una afirmación positiva, si tiro de ella demasiado, cuando la tengo allí, ya es error, la he sacado de quicio nada más, es el mismo principio. Y al revés, el mismo, la misma verdad, asentada ya, que es sólida y serena, cuando está aquí, yo la especulo, la estudio, y le saco consecuencias, tiro de ella para la izquierda, y cuando tenga esta verdad a la izquierda, estaré en un error. La herejía, por tanto, es un tirar demasiado de una verdad verdad. Por tanto, no es un error llevado al extremo del error, lo cual es una tontería, el error ya es error sin extremo. No es un error estirado, una herejía, no, es una verdad estirada. Eso hay que tener en cuenta. Por eso, la mayor parte de herejes van de la mejor intención, son especialistas en una cosa. Claro, cuando un especialista en una cosa, la abulta demasiado, es que no hay que ver. Solamente ve por aquella cosa. Ahí está el error. Pero no porque el punto de partida sea erróneo, sino porque las consecuencias se tiran demasiado hacia un lado y entonces se hace herética la situación. Por ejemplo, esta, el sabedianista. Esto es Alejandría. Dios es uno. Ya está. Ya la pregunta. ¿Y cómo es tres? Si es uno. Dios es uno. ¿Tres? Pues tres lo es según se comporta. Yo soy uno. Si me comporto como socialista, me llevarán socialista. Si me comporto como AP, me llevarán a Pepe, pero yo soy uno. El comportamiento de Dios. Si Dios se comporta como padre, le llamamos el padre, el creador. Si Dios se comporta como redentor, le llamamos el hijo. Y si Dios se comporta como santificador, le llamamos el espíritu. Pero es el mismo Dios. Con lo cual, el modalismo hace de la divinidad modos. Ahí es lo que hemos de ver. Ahí empezaría la herejía. Pero noten que al principio no, he partido bien yo. He dicho Dios es uno. Esto es verdad. Dios es uno. Ahora, yo estiro tanto el uno que digo, y es tan verdad que Dios es uno, que cuando le veas otra cara, es una careta que se pone pero no es la suya. ¿Ves? Ahora estoy junto a la herejía. Yo estoy diciendo que la diversidad en Dios es una tontería, una cosa accidental. Es como el artista, es que es justamente la figura que usan los alejandrinos, como el artista. Yo me he visto de, ¿de quién? De Julio César. Y en el teatro, me ven ustedes, soy Julio César. Y a lo mejor en el acto segundo soy la mujer de Julio César. Si César no ha de salir, me utilizan a mí de mujer. Soy yo el mismo. Pero con caretas de César, soy César y en el acto siguiente soy la mujer de César. Pero soy uno. Esto es Alejandro. Dios es uno. Y cuando al principio de la historia aparece como creador de montañas, le llamamos el Padre. Este mismo Dios, cuando hace dos mil años aparece como hijo de María, le llamamos el Hijo. Pero es Dios, Dios es uno. Bueno, se ve como nace una herejía entonces, ¿no? A partir de una verdad, Dios es uno, pero se tira tanto que luego se niega el tres, ahora hemos tirado el tres. Los antioquenos hacen lo mismo, pero al revés, Dios es trino. Dios son tres. Eso es fundamental. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues que cualquier unidad en Dios es pura apariencia. Entonces tenemos la dispersión en Dios. Pero parten de la base positiva. Dios son tres. Sí, señor, que son tres. ¿Tres qué? Tres realidades auténticas. De forma que si algún día se sobrepone y tú dices, hombre, mira, Dios que eran tres, ahora se le ve uno. Es una pura visión tuya, Dios son tres. No es uno. No hay nada que sea uno en Dios. Ahora estamos hacia la herejía de la Trinidad. Uno de estos hombres, ya lo dejamos, la historia de hoy fue Arrio. Siempre digo que Arrio, que es un ser muy simpático, un poco orgulloso, pero es simpático, no hemos de cometer el error, sobre todo los españoles, de llamarle Arrio con dos R's y el arrianismo. Y, bueno, justamente en las islas de Mallorca, cuando uno es muy burro, todavía hoy, fíjense qué influentes, que se le llaman, eres un Arrio. Arrio. Arrio es de Arrio. O sea, tan animal Arrio, que cuando uno es el animal le llaman Arrio. Arrio es Arellos, en griego. Arellos es Ario, Ario, un oriental, un indoeuropeo, de ojos azules, los de Hitler, de estos. Arellos. En latín Arius, no Arius, y en castellano, por lo tanto, Ario o Arío, pero no Arrio. De Arriano y Arrear es demasiado cercano y no conviene. Así que yo propongo que lo correga, es un error histórico que se fue pronunciando así con R vibrante y pasó a doble R que no debe pasar. Es Ario. Este Ario era un sacerdote, curiosamente, alejandrino, pero, bueno, más que alejandrino. Ario era libio. ¡Hala! Ya lo podemos enviar al jefe. Era libio y, en el momento actual, era párroco en una parroquia portuaria del Golfo famoso. En Baucalis se llamaba la parroquia. Pero cuando... Y aparece ahí, párroco ya, de él no sabíamos nada. Después sí, se ha sabido a través de Eusebio, el historiador, que no tendríamos. Tendríamos una contradicción. Estoy diciendo que Ario es libio, lo cual quiere decir, del entorno de Alejandría. Vivía hasta el lado de Alejandría, de Egipto. Por tanto, debe ser un unitarista. Este parte está diciendo Dios es uno. Lo demás son tonterías, ¿verdad? Pues, dice todo lo contrario. Dios, bueno, Dios es uno, claro está, pero la realidad de Cristo es una realidad totalmente diferente de la del Padre. Vamos a la dispersión. ¿Cómo una Alejandría? Bueno, pero es que, justamente, en su juventud había sido discípulo de Luciano de Samosata. Y Luciano de Samosata es un antioqueno. Ajá. O sea que es un Alejandrino formado en Antioquía. La escuela fue de más que el nacimiento. Y ahora ya la sorpresa ha desaparecido. ¿Cómo puede un Alejandrino hablar de pluralidad de Dios cuando son unitaristas? Pues, por la escuela. Este depende, a través de Luciano de Samosata y de Pablo de Samosata, de la escuela antioquena. Y este hombre era un buen párroco y un buen teólogo con la formación de Antioquía. Se dedicaba a predicar cosas muy curiosas, sorprendentes. Pero para aquellos que hayan de dedicarse a la catequesis, que esto es un centro de catequesis, les quiero recordar que la influencia de Ario no es de predicación, como lo será la influencia de Nestorio, por ejemplo, desde el púlpito. Predicaba. Noten, no es un hereje, es que hoy lo hacemos todo en plan político, no es un apé que logró un púlpito y cada domingo soltaba tesis de apé en el púlpito. No, no es esto. Era un señor Nestorio que sabía teología de verdad y vio que el pueblo no la sabía demasiado y era obispo, patriarca de Constantinopla y entonces se impuso el deber de subir cada domingo durante la misa al púlpito de Santa Sofía, la anterior, de Constantinopla y predicarle al pueblo teología pura que se instruya. Y ahí él soltaba sus ideas que luego él considera que son heréticas. Pero no es un hereje que se hace con un púlpito e impone sus dedos, es un santo que impone sus ideas hasta que le dicen que están demasiado tiradas hacia la izquierda. No como una intención, Ario es igual. Ario empieza a predicar en Baucalis en su parroquia portuaria, su formación. El pueblo no estaba muy formado, corrían estas ideas, noten que las ideas de la Trinidad ahora se fijarán en Nicea pero no están fijas y el hombre le va instruyendo según su punto de vista. Y resulta que la gente que la empezaba a entender como pasa siempre con los buenos predicadores, bueno pues por la calle, en el lavadero, las mujeres se estaban contando la predicación del parroco. Y claro, fíjense lo que saldría. Y esto llegó a oídos del obispo de Alejandría. Ahí viene el problema. Notar que es, Ario es un alejandrino de situación. ¿Qué en territorio alejandrino predica antioqueno? Lo cual es una animalada, tenía que haberlo visto. Claro, y alguien, no falta nunca alguien, se recogió en los lavaderos de Baucalis, las habladurías de las mujeres sobre la Trinidad, fíjense, en que se entretenían, las pasó al obispo de Alejandría. Era Alejandro. Tiene que recordar que el obispo de Alejandría era Alejandro. Y le dijeron que las mujeres en el lavadero, citando frases del parroco de Baucalis, estaban diciendo que en Dios no había más que un padre y que lo demás eran hijo y espíritu creaturas en Dios. O sea, que Dios era una gran dispersión. Padre, hijo y espíritu totalmente diferentes. Aquí hay un problema que pone Eusebio y que nadie ha aclarado todavía, lo digo otra vez para los catequistas. Noten que, sin embargo, puede haber aquí debajo latente, es puesto que hay un antioquenismo aquí, ¿no? Es antioqueno. Dice que son tres, Dios. Pero Eusebio insinúa que quizá Alejandro lo que hacía era sobreponer Alejandría y Antioquía. O sea, quizá Alejandro estaba diciendo, Dios es tan uno, esto es Alejandría ya, ¿se dan cuenta? Dios es tan uno que solo es Dios el Padre. Ahí seríamos alejandrinos. Ven como el fuego es difícil. ¿Se dan cuenta? Alejandro en principio, Ario en principio parece un disperso, un antioqueno. Dice, Dios son tres, Padre, Hijo y Espíritu. Totalmente diferentes. Y como veremos enseguida, tan diferentes que el Hijo no es el Padre. Y como el Padre es el primero, el Hijo no es el primero. Y como el Padre es Dios, el Hijo es un segundo Dios, no un primer Dios. Lo ven la dispersión. Antioquena. Eusebio dice, posiblemente, era su formación antioquena, pero, tan empapada de Alejandría, a la cual pertenecía él, por su diócesis, que el problema no es que quería afirmar la Trinidad, y decir, son tan diferentes que Padre es Padre, el Hijo es Hijo, el Espíritu es Hijo, sino que a lo mejor es un alejandrino este Señor, diciendo, Dios es uno, no tres, y tan uno, que todo lo demás que digas de Dios son subordinaciones. Y por tanto, el Hijo no es Dios que lo dirá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes pueden partir, como es una discusión que no ha llegado al fin todavía, pueden ustedes partir, ignorar incluso que Ario sea un antiógeno y ponerlo como típico representante de Alejandría, de Alejandría. Alejandría dice, Dios es uno, y Ario lo tiró tanto y dice, Dios es uno, de tal manera que Dios es uno, y todos los demás alrededor de Dios son, está por debajo de él. El Hijo, no, el Hijo, como no pueden ser dos, pues no es Dios, el Padre es Dios, el Hijo no, y el Espíritu no, menos, todavía menos Dios. Bueno, por tanto, Ario no satisface, o satisface, esto da igual, a Alejandría, Antioquia, a la Biblia, parte, o de la Trinidad, entonces, los hace muy diferentes, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre, muy diferentes, o parte de la unidad, Alejandrina, diciendo, Dios es uno, y es tan uno, que todo lo que se mueve alrededor no es Dios, Dios es uno, nada más, al que llamamos Padre, por tanto, el Hijo es un advenedizo, lo veremos enseguida, está clara esta distinción, ¿no? Ahí está la situación histórica sobre Ario, quizá, más que un Antioqueno, es un Alejandrino, o quizá es un intento de compaginar las dos cosas, que le salió mal, y predicaba mucho, y la gente lo escuchaba, y se le denunció al Obispo, y antes de que el Obispo tomara medidas en el tema, notemos bien que, en este momento, si yo digo, Dios son tres, no hay condena contra mí todavía, si fuimos en su momento, yo hoy no lo puedo decir, no puedo decir, Dios son tres, sin más, porque esto ya está arreglado en Nicea, que explicaré ahora enseguida, pero Ario no tiene Nicea todavía, nadie ha dicho, no han aclarado, el misterio, Sabelio decía, son uno, tan uno, tan uno, que lo demás son carezas, o los de Samosata, decían, son tres, son tres, y hay que poner tres, lo de uno es secundario, son tres, ahí está, y Ario inventa su sistema, y va predicando, mientras llega la denuncia al Obispo, Ario se dio cuenta, de que la gente, se interesaba por el problema, y entonces, se le ocurrió, poner el problema en poesía, y eso se llama la Zalía, Zalía son unos versos, que se inventó él, y que distribuyó en su parroquia, fíjense si era buen teólogo, hoy no lo hace nadie, hacer octavillas, de una predicación, no lo hace nadie, se demuestra como vivían los cristianos, y el interés que tenían, así que cuando vio que le denunciaron, como él pensaba tener razón, dijo, no, yo voy a hacer correr las ideas mías, evidentemente, con la buena intención, repitar un buen párroco, y brillante, entonces, entonces, le dijeron a Zalías, que Eusebio nos ha transmitido, yo les digo solamente, dos o tres, son muy fáciles de retener, como octavillas, a fin de que, la gente los pudiera leer, llevar en la mano, o las mujeres del lavadero, las pueden tener a la vista, estos son los fragmentos, de los Zalías, debieron salir alrededor, del año 320, por tanto, cinco años antes, del concilio de Nicea, hacia el cual vamos, por ejemplo, una Thalía, son versos, están en griego, pero traducidos, pierden el ritmo, pero dicen lo que deben decir, una Thalía dice así, Dios, no siempre fue padre, sino Dios, ven la unidad, ahí estoy, esa recandrina, Dios, no siempre fue padre, sino Dios, hombre, y cuando empezó a ser padre, cuando apareció el hijo, claro, a ver, tú eres padre, lo has sido siempre, tú fuiste padre, cuando apareció tu primer hijo, antes no lo eras, Dios, no siempre fue padre, y cuando lo fue, cuando apareció el hijo, y tú dices, ah, entonces el hijo apareció, después de la distinción, ahora es antioqueno, ahora estamos en tres, ustedes suelten esto, a mujeres que les intermútiles, a mujeres para ver el sismo reo, que se puede traer esto, a mujeres interesadas, en temas teológicos, yo entiendo usted esto, Dios, no fue siempre padre, sino Dios, Dios, se terminó, tú antes eras Pepe, cuando tuviste el primer hijo, pues te fuiste Pepe padre, pero antes era Pepe solo, Dios, no fue siempre padre, sino Dios, padre, empezó a hacerlo, cuando llegó, por el hijo, discutando, ¿quién te lo puede romper? a ver, o es que no es verdad, o sea, que Dios empezó a ser padre, antes de que le llegara el hijo, y eso como se entiende, no, no creen que está nada mal pensado, no, bueno, pues, ahí la gente va hablando, y convenciéndose, que es verdad, Dios es Dios, es uno, y entonces, ¿cómo le llamamos padre? Pues le llamamos padre, por culpa del hijo, por culpa del hijo, si el hijo no viene, no será padre, pero cuando llegó el hijo, pues entonces, este Dios, que siempre es Dios, en un momento dado, que es cuando le llega el hijo, se llama padre, Dios no siempre fue padre, sino que fue Dios, y empezó a ser padre, cuando llegó el hijo, no siempre existió el hijo, ¿vale? Es que además está en la premisa mayor, ya, si Dios es, si Dios, empezó a ser padre, cuando llegó el hijo, es que el hijo llegó, cuando Dios empezó a ser padre, pero como antes era Dios, antes de ser padre, luego el hijo, llegó, no en los tiempos de Dios, sino en los tiempos del padre, luego el hijo, es posterior a Dios, puede ser contemporáneo, con el padre, porque eso sí es verdad, el hijo y el padre, son contemporáneos, ¿no? Cuando tú engendras a tu hijo, en el momento en que nada de tu hijo, se engendra, tú empiezas a ser padre, eso es contemporáneo, ¿sí? El hijo es contemporáneo del padre, pero no de Dios, que todavía más bien hecha, no, no crean que eran tontos, no los griegos, lo que pasa es que, y todos los griegos dicen, ¿qué decían? ¿qué decían? A ver si lo puede rebatir, eso es lo importante, así que, el hijo es contemporáneo del padre, pero como Dios, es más viejo que el padre, el mismo padre que es Dios, antes era Dios, no era padre, bueno, pues como Dios, que es más viejo que el padre, el hijo es contemporáneo del padre, y por tanto más joven que Dios, puesto que Dios es más viejo que el padre, no son dos realidades esto, el padre y Dios, no, el mismo Dios deviene padre, es el mismo Dios, pero el mismo Dios que deviene padre, antes de devenir padre, no era padre, sino que era Dios, y así pasa con el Espíritu, porque habiendo sido hechas todas las cosas de la nada, y siendo todas las cosas criaturas y obras, también el verbo de Dios fue hecho de la nada, y alguna vez, antes de ser hecho, no existía, aquí hay una expresión que será, el caballo de batalla, que dice así, de Ario, en, pote, ote, u, en, hubo un cuando, cuando no existía, el hijo, hubo un cuando, un tiempo, en el cual, el hijo todavía no existía, porque el hijo nació, cuando el padre fue padre, no, en las primicias de los tiempos de Dios, hubo un cuando, cuando él no existía, llegó la denuncia, mientras esto ocurría, al obispo, entonces el obispo le llamó la atención a Ario, pero Ario se defendió tan maravillosamente, que el obispo no pudo atacar demasiado, entonces reunió, ya corro mucho, porque no nos interesa, un sínodo local, del norte de Egipto, en Alejandría, y después fueron a Cesarea, es igual, esto se llama el de Cesarea, para darse prisa, y los obispos reunidos en Cesarea, que eran unos 90, o un centenar, llegaron a conclusiones muy claras, como las siguientes, primero, que toda afirmación de la divinidad, debe partir, de la unidad de Dios, que escuela triunfa, Alejandría, fíjense como lo digo, toda locución, toda teología, de la divinidad, debe partir de la unidad de Dios, no de la divinidad, no del tres, sino del uno, del uno, son Alejandrías, bueno, y la teología empieza a correr, los obispos predican ya, Ario sigue predicando, le llamaron la atención, pero no le obligaron a más, y estas teorías, corrieron tanto, que llegaron, en un momento dado, hasta Antioquía, Antioquía, enseguida, tomó las partes de Ario, y en cambio, se puso contra Alejandría, y aquí es cuando, Constantino se dio cuenta, y Constantino, rápidamente, quiso arreglarlo, notemos que Constantino, acababa de, de dominar, a su yerno, a su yerno, a su cuñado, Licinio, y que por tanto, tenía, tenía el imperio, el emperador número uno, el único emperador ya, pero tenía problemas con la paz, los enemigos podían saltar, en cualquier momento, y entonces, Constantino, vio, que si la iglesia, los obispos y párrocos de la iglesia, tenían pugna y lucha, entre ellos, entre sí mismos, el imperio no tendría paz, como ya no la tenía, pues estas dos escuelas, combatían ferozmente, no, también combatían ferozmente, por Dios, o tal vez, el tema es bonito, no combatían, por, por, no sé, por dineros, se mataban Antioquía y Alejandría, y los obispos de las dos partes, por ver si Dios era entre eso, era uno, que hoy diríamos, mira, que lo arregle Dios, y nosotros en paz, no, no, ellos, los riegos lo tienen que aclarar ellos, Constantino vio que la paz estaba amenazada, y entonces, se le ocurrió, convocar a todos los obispos, a una reunión, para que se pusieran de acuerdo, y convocó, el concilio de Nicea, noten bien que el concilio de Nicea, por tanto, está convocado por el emperador, no por el Papa, el Papa es silvestre, en Roma, y ni se enteró siquiera, así que el emperador, para paz, el emperador no le interesaba demasiado, posiblemente no era cristiano, Constantino, según Eusebio, se bautizó en punto de muerte, Constantino, pero sin embargo, como verán, se presentaba como cristiano, él lo que quería, era como emperador, tener paz en su imperio, para tener a los enemigos a raya, convocó, por tanto, una reunión de los obispos, y puso tanto interés, en esta reunión, que ofreció, para todos los obispos, y su séquito, y sus, sus ropajes, que tuvieran que llevar, las ropas, que tuvieran que llevar, los correos imperiales, o sea, que las carreteras, las famosas carreteras del imperio romano, y las, los carros de los correos, se pusieron por orden del emperador, a disposición de los obispos, para que los obispos, se reunieran, en lo que es Nicea, hoy, que es un pueblecito así, en Turquía, junto a Constantino, y ahí se reunían, era el 25 de mayo, del año 325, 25 de mayo, por tanto, primavera, buen tiempo, para andar, del año 325, acudieron muchos obispos, tenemos historia, Eusebio, que es un obispo, que estuvo presente, y que luego fue, más bien, ariano, semi-ariano, por lo menos, es el que nos cuenta toda la historia, voy a leer dos textos, antes de llegar, a las definiciones, que veremos en la segunda parte, para que queden claras, el ambiente es interesante, dos, escuelas, las dos únicas que hay, en el cristianismo, están discutiendo, sobre la divinidad, sobre si Dios son tres, en uno, o uno, en tres, y Constantino, el emperador, no el papa, ve que la cosa es, de tal en ver, que quiere poner paz, y lo reúne en Nicea, y los obispos, ayudados y apoyados, y llamados por el emperador, acuden todos, a Nicea, en mayo del 325, parece que los obispos, eran numerosos, ha quedado un nombre, un número famoso, de los obispos, que son 318, no parece que sea verdad, Eusebio habla de 318, por los siervos de Abraham, por los siervos de Abraham, que eran 318, es un número, más bien mítico, desde luego, sí, por las alusiones, que tenemos, este concilio, no ha quedado, en actas, sin embargo, el de Efeso, que vendrá al siglo siguiente, sí que habla de este concilio, nos da noticias, más que Eusebio mismo, parece que ciertamente, eran 250, quizás, por tanto, pongamos para asegurar, son muchos obispos, se reunieron, entre 250, y 318, 320, el espectáculo, esto sí que quiero leerlo, el espectáculo, era increíble, vean ustedes, por ejemplo, como nos cuenta, Eusebio, la reunión, hay que recordar, no lo podré decir ya, que uno de los obispos, el primero que firmó, justamente, y había llevado la voz cantante, para que vean que los Pirineos, no existían entonces, era el obispo de Córdoba, de España, Osio, es famosísimo, Osio, es un obispo de muchísima categoría, hablaba riego el hombre, es lógico que lo hablaran, estamos en tiempos de dominio romano, y se hablaba riego en las provincias, y se impuso inmediatamente este hombre, y no sabemos todavía hoy, de qué escuela era, qué curioso, quizá porque no era de ninguna, entonces el problema es peor, sí, porque no está, ni con los alejandrinos, ni con los antioquenos, y dice, hombre, pues claro, como era independiente, pudo imponerse, en un momento, podía imponerse, pero la maravillosa sabiduría de este hombre, ¿dónde la había bebido? Si no es de ninguna de las dos escuelas, las únicas que había, era un autodidacta este señor, y es un problema gordo, Osio, bueno, ciertamente, era de una formación cercana a Roma, pero Roma no tenía escuela propia, y por tanto, no podemos insistir demasiado, en que, en que hubiese aprendido en Roma, lo que sabía, lo cierto es, que, que se impuso, bueno, y ahora digo que quiero, leer rápidamente, lo que nos cuenta Eusebio, de los obispos, entre los obispos de Nicea, estamos en el año 325, había un buen grupo, que todavía llevaban sobre el cuerpo, las señales del martirio, la última persecución, había terminado en el 305, hacía 20 años, con Diocleciano, que fue cunestísima, arrasó todo el cristianismo, que pudo Diocleciano, entonces, algunos de los obispos escaparon, son mártires, pero que escaparon con vida, esto se hablaba mucho, pero se llamaban mártires, aunque no hubiese muerto, en el empeño, como vamos a ver, y Eusebio dice, que apenas empezaron a reunirse obispos, hacia la mitad de mayo, en Nicea, aparecieron gente, increíble, que luego se congregó toda, en la iglesia, en la parroquia, en la parroquia, eclesial de Nicea, el año, en mayo del 325, y aparecieron estos señores, allí estaba, Pablo, obispo de Neocesarea, en el punto, que había experimentado, la crueldad, de la persecución de Licinio, del cuñado, del emperador, antes de ser eliminado, por orden de este, fíjense ahora, cómo se presenta este obispo, por orden de Licinio, se le cauterizaron, los centros nerviosos, de las manos, que tenía inválidas, ya que parecía un obispo, con las manos caídas, como dos palomas muertas, le habían cauterizado las manos, en castigo, Pacnucio, obispo de Egipto, y Máximo, sucesor de Macario, en la sede de Jerusalén, habían sido condenados, por Maximino, es uno de los tres jefes, con Diocleciano, a metalla, metalla es la extracción de metal, es la minas, de plomo, o de hierro, después de haberles vaciado, a cada uno, un ojo, para que no se escaparan, fíjense que presencia de obispos, son venerables esta gente, que van a discutir de Dios, con las huellas del martirio, gran fama de carismático, tenía otro obispo, Jacobo de Nisibis, diócesis fronteriza con Persia, de quien se refería, que había resucitado, en su persecución, dos muertos, o sea que es una venerable reunión, desde luego es el primer concilio ecuménico, de la iglesia de Dios, de 125, que se reunió, como ven, con mucha categoría, entró el emperador, ahora lo leeré enseguida, y cuando vio los dos obispos, con la cuenca del ojo vacío, se paró, y les besó en el ojo vacío, sabía política constantina, está muy bien, se emocionaron todos los obispos, al ver que el emperador paraba, y al ver los obispos ciegos, los mandó a traer, y les besó en el ojo, muerto. Bueno, en este momento pues, ahora viene el recuento, y luego les quiero leer, un poquito la presentación de Constantino, para que vean como un obispo, que es Eusebio, puede ser incluso, pues, adorador o adulador del emperador. Todo esto que estoy leyendo, es la introducción, para que se hagan cargo de la situación, es la introducción de la decisión, que vamos a ver ahora enseguida, mejor leer el texto original de esta frase. Cuando todo el sínodo estuvo sentado, con decorosa modestia, esto es Eusebio, que cuenta, que estaba presente como obispo, ya he dicho que no es de los nuestros, Eusebio, luego se hizo ariano, o sea, después del concilio, buena parte del obispo, no siguieron el concilio, como ha pasado con el Vaticano II. Cuando todo el sínodo estuvo sentado, con decorosa modestia, de todos se apoderó el silencio, en espera de la entrada del emperador. Luego entró el primero, a continuación el segundo, después del tercero de la corte imperial. Vinieron después los demás, pero no los acostumbrados, que venían siempre armados, sino que venían desarmados, la corte del emperador, como creyentes. Cuando todos se levantaron, al anuncio de la entrada del emperador, he aquí que entró él, por el medio, por el medio del corro, a la manera de un mensajero celestial de Dios, fíjense que adulación, brillando de luz, con su vestido de fúrpura, resplandeciendo con flamear de rayos, enjollado con fulgor de oro y pedrería. Y esto envolvía el cuerpo, porque cuanto el alma, bien se veía que estaba hermoseada, con el temor de Dios y la modestia. Ya quisieran los jefes de Estado, tener historiadores de esta categoría. Lo demostraba en sus ojos, que miraban abajo, rubor en el rostro y el movimiento de los ademanes, todo el aspecto, su altura, que descollaba sobre cuanto le rodeaban, y la gracia de sus formas, y la majestad equilibrada de su cuerpo, y el vigor de sus fuerzas invictas. Por otro lado, la admirable modestia, y la benignidad imperial, que todo lo contemplaba, manifestaban la excelencia de la mente, superior a todos, la del emperador. Cosa que no era verdad. Cuando llegó al comienzo de las pilas, estuvo de pie el primero, en medio, hasta que puesto ante él un asiento bajo de oro, se sentó en el momento en que los obispos se lo indicaron. Incluso fue humilde el emperador. Bueno, y así se abrió el concilio de Nile. En la próxima lección, digo, en la próxima reunión, después de diez minutos de recreo, veremos las decisiones que sí interesan. Yo diría que de esta primera parte, un poquitín dispersa, hay que retener multitud de cosas. Primero, la discusión sobre la trinidad. Segundo, la inestabilidad de las posturas. Tercero, el caso curioso de Arrio, que siendo alejandrino, tiene influencias antiógenas, mezcla, hay contaminación de las dos doctrinas en su postura. Tercero, la viveza de mente de Arrio, que pensó que lo mejor para distribuir sus ideas era la poesía, hizo octavillas de poesía, que las mujeres, sobre todo, se repartían y corrían entre sí. Y después, que las primeras reuniones de obispo no lograron atacar las tesis de Arrio, que estaban bien pensadas, hasta que el emperador, por mor de la paz, reunió el concilio ecuménico primero de todos, 325 en Nicea, donde acudieron todos los obispos orientales, más tarde incluso unos delegados del Papa Silvestre, y donde se definió de una vez por todas, cómo debía entenderse la divinidad de Dios, trino y uno. Como no lo diré al final, quiero recordar, que Constantino asistió a las sesiones, debieron durar unas cuatro o cinco semanas, no se sabe muy bien, y al final volvió a aparecer el día de la conclusión Constantino, y todos los obispos firmaron delante de él, los 300 obispos que estaban allí firmaron, y se disolvió el concilio. Disuelto el concilio, se fue el emperador a Nicomedia, pues a Constantinopla, donde ya empezaba a vivir, y los obispos al día siguiente del concilio, cada uno en su diócesis, empezaron a decir que ellos habían firmado, por la presión luminosa del emperador. El emperador les mandó firmar a todos delante, cosa que está bien dicho. Pero claro, entonces ya en su diócesis, los que eran partidarios de Ario, que fue condenado, como veremos ahora, dijeron, hemos firmado porque el emperador, el prestigio luminoso, está bien dicho, la irradiación del emperador, nos hacía temblar y firmamos. Claro, muchos de ellos, dijeron que no estaban con Nicomedia. El tema fue tan largo, que se zanjó definitivamente, el año 381, estamos en 325, 381 en el primer concilio de Constantinopla, que mandó reunir el Papa Damaso, el Papa San Damaso. Por tanto, de los 325 al 381, son 60 años de problema, hubo obispos en todas partes, que disentían de Nicea, San Pancho. Y los que habían firmado en Nicea, además tuvieron problemas, porque los hijos de Constantino, que fueron 3, como ustedes saben, Constantino, Constante y Constancio, Constantino gobernó, son los 3 hijos de Constantino, más alguna otra hija, claro. Constantino fue como su padre, un defensor de la ortodoxia de Nicea, donde él había estado, pero murió muy pronto Constantino. Y Constante y Constancio, uno de las de otros, los otros 2 hijos de Constantino, fueron ganados por los obispos disidentes. Con lo cual, en el gobierno de Constante y de Constancio, los obispos que habían firmado, y que mantenían las posturas de Nicea, fueron desterrados todos. Ocio, por ejemplo, o el Papa Liberio de Roma, por ejemplo, o San Hilario de Poitiers, fíjense que nombrecito, de los obispos disidentes. Entonces, esta gente fue desterrada, por los emperadores, porque los emperadores, después del primer hijo de Constantino, los otros 2 hijos, fueron semiarianos, o filoarianos, amigos de los santos. Así que, bueno, San Jerónimo, que también es de estos tiempos, miren que el santo estamos citando, San Jerónimo dice, que una vez se reunieron, en un sínodo local, en Rimini, el concilio mariminense, y que en el concilio de Rimini, la catolicidad empezó a temblar, pensando que Dios, no estaba con ellos. Porque la mayoría de obispos en Rimini, firmaron contra Nicea. Lo digo para aquellos que es escandalizante, que después del Vaticano II, haya disidentes. Estos son aficionados, a que Dios iba en serio. La mayor parte de obispos, de la catolicidad, estaban en contra del concilio ecuménico de Nicea. Como era el primero, no se había dicho muy claro, cuál era la autoridad de un concilio ecuménico, y lo sabremos, pero no lo sabían tampoco. Y hay que trasladarse a los tiempos, entonces los obispos, que habían firmado un poco presionados, por la presencia del emperador, dijeron, no, 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 yo no creo lo que he firmado. No lo creo. Yo sigo diciendo que Dios son tres. Y ya veremos, enseguida en la definición, verán ustedes que Dios son tres, significa evidentemente, que el hijo de Dios, que es Jesucristo, no es Dios como el Padre, tal como dice el avión. Vamos a descansar pues. Gracias. 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 Gracias.